pequeños niños del nivel inicial de San Felipe representando a la madre patria, a nuestra guapa integrante de la marinera norteña, ahí están y también de la selva peruana y la sierra central también, hoy presentes aplauso fuerte, nuestros pequeños en la pista de desfile ahí están, nuestra yusta, nuestra linda guahuita, nuestra guapa también bailarina de esta bella marinera norteña diversas representaciones, los trajes típicos del país gracias San Felipe gracias gracias